¡Caraoke Max! Te quiero, pero prefiero callar, sé que no eres libre, por eso no quiero, mi amor, contestar. ¡Caraoke Max! Ay, ay, me enamoré de algo imposible. Ay, si supiera que me quieres, solo eso no bastaría. ¡Caraoke Max! Para pedir que me hagan, todo por vida mía. ¡Caraoke Max! Ay, como quisiera gritar, gritar que te quiero. Pero prefiero callar, sé que no eres libre, por eso no quiero, mi amor, contestar. ¡Caraoke Max! Ay, ay, por qué te encontré, por qué no eres libre. Ay, ay, me enamoré de algo imposible. Ay, si supiera que me quieres, solo eso no bastaría. Para pedir que me hagan, todo, todo, vida mía. ¡Caraoke Max! ¡Caraoke Max! ¡Caraoke Max! ¡Caraoke Max! ¡Caraoke Max! ¡Caraoke Max!